es hora bueno nosotros donde nos quedamos hicimos buscar ve buscar h yo creo que yo me acuerdo que hicimos también buscar h1 que es la pestaña que tenéis al lado de buscar de 5 y eso entonces ahora vamos a mostrar buscar h2 vamos a terminar de hacerlos ahí va a entrar cintia hola hola qué tal como andamos todo bien qué bueno vamos a trabajar hoy en la planilla de más porque mi computadora no sé qué le pasa no me quiere conectar bueno no hay problema y más ya compartió su pantalla mientras intentó acá no tranqui no hay problema vamos a continuar nosotros en la clase anterior estuvimos viendo el tema de buscar h buscar h era el equivalente de buscar pero en horizontal así como buscar ve buscaba en vertical nosotros buscábamos cuando la información está en fila entonces eso es lo que estamos viendo que ahora tenemos bra o sea nuestra matriz en vez de tener encabezado en la parte superior tiene tiene o no tiene puede no tener también verdad en este caso la columna a dice tabla auxiliar pero la tabla auxiliar no son los encabezados de la información que hay en la fila 5 y en la fila 6 sino que son los datos que nosotros vamos a dar nuestra búsqueda la base de datos de trabajo que a propósito también está de forma horizontal o sea si de forma horizontal podría darse el caso donde la información o la base de datos de trabajo está en forma vertical y la matriz en forma horizontal o viceversa también o sea la idea es entender no más que yo tengo que usar buscar h cuando la matriz está en horizontal y buscar b cuando la matriz está en vertical lo demás puede estar horizontal o vertical y eso no importa bueno en este caso tenemos notas algunas notas de ciertas personas y nosotros necesitamos su calificación entonces nos vamos a posicionar en la celda b 12 al abajo de marta godoy o el puntaje de marta godoy y ahí vamos a insertar la función buscar h entonces quiero que practiquemos la escritura entonces si practicamos la escritura vamos a tener que empezar con es igual entonces va a ser es igual buscar h igual es buscar h 1 no 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 buscar h el nombre la función el buscar h 1 3 y 4 son nombres de lenguaje natural que ellos tienen luego un dibujo diferente a la izquierda del nombre lo que son funciones tienen f x y lo que son nombres de lenguaje natural tienen una etiqueta medio de color amarillo de color blanco parecen sí entonces para entender la que nosotros ahora vamos a usar es la que tiene el f x a la izquierda en este caso de buscar h hace casi ningún número bueno ahí entonces empezamos cuál va a ser nuestro valor buscado maga la calificación la que celda que celda de 11 muy bien de 11 listo punto y coma en qué matriz vamos a ir a buscar desde qué celda hasta qué celda marcamos a 5 hasta f 6 está bien a 5 hasta f 6 de lujo cuando seleccionamos si no hay ninguna palabra en vez del rango quiere decir que no hay lenguaje natural si hay un rango quiere decir que tenemos que usar f 4 para para copiar porque esa fórmula vamos a copiar después todavía no terminamos punto y coma en qué fila se encuentra la calificación de las dos que seleccionamos en nuestra matriz en la fila 1 pone un poco 1 muy bien dijimos que indicador de fila e indicador de columna si es buscar b nunca va a ser 1 ¿por qué? porque si le ponemos 1 siempre va a ser la fila la columna que coincide con el tipo de dato que nosotros marcamos como valor buscado eso para tratar de descartar desde el principio luego cuando hacemos buscar b buscara h bueno perfecto 2 entonces número 2 punto y coma y por último qué tipo de coincidencia va a tener la búsqueda exacta o aproximada aproximada ok entonces qué número era para aproximada falso era coincidencia exacta aproximada era verdadero pero dijimos que habían dos números un número le reemplaza al cero al falso y otro número le reemplaza al verdadero qué número eran esos 1 1 le reemplaza a cuál verdadero muy bien o sea 0 es sí o sí eso es lo que tienen que tratar de acordarse 0 es sí o sí falso y que cualquier número que no es 0 es verdadero entonces aproximado es verdadero por lo tanto tiene que ser lo que no sea 0 lo que tiene que escribir si es que querés que la coincidencia sea aproximada verdad entonces escribí nomás el número y le pones el paréntesis de cierre para darle enter listo se cierra paréntesis enter y tiene que estar ahí la calificación con respecto al 2 tiene que ser aprobado si salió está bien ahora vamos a hacer el arrastre porque no hay doble clic que vaya hacia la derecha doble clic solamente va hacia abajo siempre que tengamos una columna izquierda una columna derecha entonces hasta ahí tenemos siempre el botoncito ese para que no se copie el formato del borde grueso que en este caso aparece en todos lados y ahí aparece la información hay algo que le llama la atención aprobado en color eso porque está en color esa celda cómo podemos saber si es un formato condicional o si es un formato simple qué opciones cómo se sabe cómo podemos verificar alguna idea en no recuerdo dónde si tiene si tiene formato condicional o si tiene formato simple eso es lo que quiero saber que me puedan decir cómo podemos resolver eso o sea cómo podemos saber si ese rojo que yo veo en las letras no aprobado es porque la letra está pintada en rojo así de forma simple o porque tiene un formato condicional de qué formas podemos saber ambas cosas vamos por lo primero cómo yo puedo saber si la letra está en rojo o está en un color que se parece nomás a rojo dónde yo verifico esa información primero me tengo que poner la celda y después dónde me voy dónde están el tema de los colores ahí arriba bueno letra color de letra por lo tanto tengo que entrar en esa letra A que tiene el piso rojo en la flechita y ahí por ejemplo puedo ver que hay un color que está marcado por lo tanto yo ya veo marcado el color rojo eso me indica que esta celda tiene un formato rojo de color por el formato simple no por el formato condicional pero vamos a verificar si es que hay formato condicional o no en esta celda entonces deja nomás o sea puede darle escape o puede pero veí a mí ¿por qué no me aparece? ¿o tiene que aparecer? porque tu máquina hoy no anda no te digo nomás no tiene que aparecer a lo mejor nomás hubo un ¿cuál hiciste la fórmula? sí le hice y le tiré pero me sale no aprobado pero no no y puede ser puede que no sé que se haya cambiado o que se haya sacado ese color ¿verdad? pero no importa o sea acá lo que yo necesito que ustedes entiendan es que si bien no aparece en el tuyo Cintia el color yo lo que quiero nomás que ustedes entiendan que una celda puede tener color de fuente o color de fondo también este no es el caso por dos motivos o por el cambio del formato simple que es el botón ese que ahora entramos en la A con el piso rojo y la otra es por el botón de formato condicional que de hecho quiero que vayamos pero vamos a posicionarnos en esa celda más un ratito ahí en no aprobado de color rojo y nos vamos al botón de formato condicional que tenemos allá arriba del centro un poquitito hacia la derecha y ese ese botón y ese botón entonces nos va a mostrar varias opciones de las cuales la que nos va a mostrar lo que queremos ver es administrar regla que es la última que está abajo y en esa opción vamos a poder verificar si en la celda seleccionada no hay ninguna regla quiere decir que no es producto del formato condicional sino que es producto de un formato simple entonces le mostré nomás por los dos lados donde podemos encarar digamos la selección de la celda para saber si es un motivo de formato condicional o un formato simple ¿se entiende para lo que estamos viendo? sí bueno ahora vamos a hacer lo siguiente no sé si ya vimos en otro ejercicio o no pero quiero preguntarle de la siguiente manera si nosotros miramos la información esta información no está ordenada ni por nombre ni por puntaje ni calificación si yo quiero ordenar por alguno de los tres ¿cómo haríamos? ¿qué se le ocurre que podemos hacer para ordenar esta información? porque ojo no tenemos mala información en columna como siempre teníamos ahora tenemos en fila ¿qué se le ocurre? ¿qué idea? ¿cómo normalmente hacíamos nosotros nuestro orden cuando estaba en columna? seleccionábamos toda la base de datos vamos a seleccionar un poco vamos a tratar vamos a hacer el intento vamos a tratar de ordenar así como solemos ordenar entonces no sé andate un poco en apellido y nombre que es la celda A10 y desde ahí control shift flechita a la derecha flechita abajo tiene que seleccionar toda la información y una vez que tenemos todo seleccionado nos vamos ¿en qué botón era que entrábamos para ordenar normalmente? datos a veces en inicio ordenar y filtrar a veces en datos ordenar cualquiera de los dos en realidad me va a llevar a la función que quiero en este caso es ordenar el botón grande muy bien y ahí vamos a ver que la información se muestra como siempre para ordenar pero ¿cuál es el problema? que ahora mi primera fila ya no es la de los encabezados ahora mis encabezados están en mi primera columna pero ¿cómo yo le digo eso a Excel acá? y ahí por ejemplo él me muestra todos los nombres de la primera fila y no tengo una forma de cambiar acá digamos que me muestre por fila en realidad en esas opciones que siempre entramos no hay pero en ese botón que dice opciones se encuentra una opción que me permite hacer el cambio de la información que está en columna pasar a verse en fila entonces darle un poco opciones ahí por ejemplo dice opciones de ordenación distinguir mayúscula y minúscula eso en realidad no nos sirve pero después está la orientación lo que ya está siempre marcado es ordenar de arriba hacia abajo y ahora vamos a cambiar en ordenar de izquierda a derecha al darle eso y darle a aceptar vamos a ver ahora que en la primera opción ya no nos muestran los nombres y apellidos sino nos muestran los números de fila y ahí donde tenemos que elegir es qué fila queremos ordenar si es por nombre fila 10 si es por puntaje fila 11 y si es por calificación fila 12 eso ya depende de ustedes nomás puedes seleccionar la que quieras maga pero hay que seleccionar o sea no hay que salir otra vez sin seleccionar porque si no no nos va a a definir cuál es la fila entonces ahí va a ser la que vos quieras cualquiera de las tres y le vas a dar aceptar y ahí tendría que visualizarse el orden yo veo nomás todavía que está no sé si ya avanzaste no no te dejas seleccionar fila 10 fila 11 fila 10 si la que quieras la que quieras al darle a aceptar lo que tenemos que ver es que que dice esta operación requiere que las celdas a combinar tengan el mismo tamaño ojo que cuando él muestra este mensaje esto de celdas a combinar quiere decir que hay alguna celda combinada que le está molestando entonces lo que acá hay que saber es dónde está esa celda combinada aparentemente así no se ve dónde está pero está entre la celda a 10 perdón a 11 y a 12 dale un poco aceptar un ratito entonces ahí entre a 11 y a 12 hay una celda combinada esa celda combinada le impide que haga el orden correcto entonces quiero que te posicionen la celda a 12 o a 11 ese es b ese es a muy bien y ahí quiero que hagas la opción de descombinar o sea combinar y centrar que está en inicio que es el que está en naranja ese entonces ahí va a desaparecer la combinación y en realidad calificación es el de abajo el de arriba tiene que ser puntaje no sé si querés pasarle calificación abajo ahí donde dice calificación escribí puntaje ahí puntaje y abajo calificación eso así puntaje hay puntaje y copiarle nomás el formato si querés mantener el formato ahí de los de los títulos que están ahora a la izquierda que se sigan viendo con el fondo celeste y con la letra blanca copiar el de arriba el de arriba el de alpellido y nombre en realidad el de arriba o el de abajo la verdad que da lo mismo cualquiera de los dos nomás puedes copiar y pegar copiar formato allá con el botón copiar formato que es la brochita amarilla y le pegás ahí donde dice puntaje listo bueno y ahora lo que podemos ver y ahora vamos a volver a hacer porque hace rato no nos dejó hacer por el tema de la combinación de la celda entonces vamos a volver a seleccionar todo muy bien ahora nos vamos a datos otra vez ordenar verificamos un poco si sigue estando en fila si sigue diciendo fila ahí va a ser fila 10 parece que le dimos y aceptar al darle a aceptar entonces tendríamos que ver y ojo que si es la fila 10 esto tiene que estar ordenado por apellido entonces empieza Careaga, Centurión, Sibyl, Díaz, Domínguez, Jiménez, Godoy, Godoy, Gómez, González, Peralta, Puerta, Ramírez o sea está por apellido está desordenado por puntaje está desordenado por calificación si la idea es ordenar por puntaje y entonces volvemos a ingresar al botón como ya hicimos una vez el orden ella va a dejar guardado esa selección entonces nos vamos nomás ya al botón al botón de ordenar y en el botón de ordenar nos tiene que mostrar lo que ya hicimos le cambiamos a fila 11 por ejemplo y en vez de A a Z le vamos a poner en este caso va a decir menor a mayor y vamos a cambiarle de mayor a menor para que nos muestre primero los que tienen 5 y al último los que tienen 1 por llamarla de alguna forma al darle a aceptar vamos a ver que ahora sí es de esa forma el orden y vemos entonces todos los 5 primero los 4 3 2 1 hacia la derecha y de la misma forma haría si queremos ordenar por calificación pero por puntaje ya está bien esa sería entonces una opción de ordenar de forma diferente a lo tradicional porque lo tradicional es cuando la información está en columna y ordenamos nosotros por columna o por encabezado de columna y en este caso sin embargo no le da pelota al encabezado de la fila que está a la izquierda sino directamente hace como la referencia más importante el número de fila y eso es lo que estamos viendo ¿verdad? bueno perfecto esto está vamos a darle la pestaña de color otra vez a buscar este 2 y ¿qué tal está tu máquina Cintia? ¿todavía no reaccionó? Profe creo que estoy entrando ¿estás entrando? bueno avísanme cuando está todo entonces buscar H está listo vamos a ah ¿estás con tu teléfono? sí ah bueno ahora entendí ahí recién leí admitir enseguida te va a aparecer y vos podés mientras maga mostrar la siguiente pestaña que es buscar H3 creo que verifica un poco en mostrar H3 perfecto eso vamos a hacer ahora aceptar y vamos a mirar eso ya entró Cintia hola ah está esperando el esperando que acceda al audio bueno no importa mientras se regulariza vamos a volver a hacer con maga este maga tenemos de vuelta arriba nuestra ¿cómo se llama? nuestra matriz tiene tres filas abajo tiene la base de datos a propósito la base de datos vuelve a estar de izquierda a derecha o sea en fila otra vez están los códigos y ahora queremos la descripción entonces vamos a insertar ahí la función que le corresponde vamos a ponernos abajo el 5 bien y arrancamos es igual buscar H muy bien muy bien el valor buscado el valor buscado ¿qué celda sería? ah es B11 muy bien B11 ese es nuestro valor buscado excelente punto y coma ¿qué matriz es la que estamos buscando? ¿cuándo? ¿en qué matriz A6 hasta K8 ya está hacemos la selección si no tiene ningún nombre entonces tenemos que ponerle la referencia absoluta con F4 o FNF4 eso punto y coma ¿en qué fila se encuentra la descripción? el 2 muy bien punto y coma ¿qué tipo de búsqueda se va a hacer? verdadero ¿qué número? 1 ya está se cierra paréntesis enter y vamos a tener un valor vamos a mirar el dato que sale ¿es correcto que el código 5 sea bolígrafo? o no está mal está mal ¿por qué está mal? o sea que reconoce como bolígrafo ya que después del 4 viene el 6 que es ya cartulina eso entonces estoy hablando como código yo realmente tengo que tener o el 4 o el 6 no puedo tener el 5 y si tengo el 5 no puedo pedir que sea una búsqueda aproximada digamos ¿verdad? cuando yo manejo códigos los códigos o son los códigos o no puede haber código aproximado o sea tenemos que tener en cuenta el tipo de manejamiento entonces descarto que sea una búsqueda aproximada voy a ponerle que va a ser una búsqueda exacta y ahí yo no voy a tener el dato correcto porque no existe ese dato o sea no hay una información para el código 5 por lo tanto la respuesta que yo siempre voy a ver va a ser esa N A N barra A con numeral N barra A y eso significa justamente que el valor que yo estoy buscando no existe entonces para entender nomás yo voy a encontrarme con este tipo de respuestas aunque yo cargue bien la función y el dato no se encuentre entonces esta es una respuesta que para este caso es una respuesta correcta porque yo tengo que saber qué datos o qué códigos no están cargados dentro de o mi matriz o también puede darse el caso que haya sido un error o sea no sé supongamos que el que cargó la matriz cargó bien y el que hizo la carga de esto que yo ahora estoy buscando hizo mal entonces ahí es donde yo puedo percatarme que también existe un error pero ojo que el primer error porque justito coincidió que el error está donde yo estoy cargando pero ¿cómo puedo saber si hay más errores a lo largo de mi planilla? entonces voy a tener que copiar esa fórmula hasta el final para poder ver si eso me reproduce más errores o el único error entonces yo puedo darme cuenta de que había sido ahí unos cuantos entonces nada acá la idea es entender nomás que con las funciones muchas veces también yo voy a encontrar que existen errores en cargas manuales especialmente para poder determinar quién fue el que cometió el error y una vez corregido se puede realizar de vuelta los cambios bueno supongamos que ahora nosotros ya sabemos que cometió un error que el que cometió el error es el que cargó en la fila 11 los números entonces vamos a empezar a corregir la idea es que si la función está bien y si nosotros ponemos los códigos correctos esos resultados tienen que ser los correctos entonces voy a elegir nomás a vos para que le pongas el código que quiera en vez de los que son erróneos pero que sean los códigos de los que hayan allá en la matriz déle nomás los cambios cambia el 5 por otro cambia el 7 y cambia el 3 por otro código pueden ser cualquiera de los códigos que estén ahí en la fila 6 excelente entonces si está todo bien los códigos que estoy cargando tienen que darme exactamente la descripción que le corresponde de hecho tendría que ser así porque una búsqueda exacta entonces el 4 tiene que ser bolígrafo el 6 cartulina el 8 plasticola el 10 hoja el 12 cuadernos 2 borrador y 1 lápiz listo estamos hasta ahí siguiente fila precio unitario ahora cintia que tal ya está tu compu no que fue eso 1 si profe estoy haciendo esta parte bueno dale si estoy haciendo esta parte vamos a decirle a maga que es lo que va a escribir ahí en precio unitario como vos harías entonces ponete maga ahí debajo del 15 bueno bueno no se ordena ya esta maga ordeno todo de mayor a menor bueno yo cualquier número no ya le puse no está bien está bien pero cuando la bueno está bien bueno debajo del 15 ahí en de larga 14 vamos a insertar otra vez otra función pero quiero que te dicte cintia vale cintia díctale como tiene que escribir maga ahí la función correcta es igual au se haya poin ahí ser más ser más precio unitario ok que función voy a dejar voy a dejar de hacer no más yo pues si no bueno es igual buscar nuestro buscar nuestro buscar h muy bien paréntesis y ábrelo precio unitario nuestro valor buscado está en 13 piso no puede ser 13 porque 13 es cantidad y vos no tenés ninguna cantidad ya en tu matriz tiene que ser 8 tampoco porque vos todavía no tenés el precio el precio es lo que estabas ese precio es lo que va a ser tu resultado pero no es tu valor buscado cuál es tu valor buscado 12 ese pero qué celda es B12 muy bien B1 B12 si quiere hacer por descripción y B11 si quiere hacer por código ella quiere hacer por B12 vamos a seleccionar B12 entonces bien punto y coma ya está el valor buscado desde dónde hasta dónde se selecciona la matriz si B12 B6 B6 seguro para que B6 no A6 K8 A6 K8 bueno punto y coma siguiente argumento es qué fila en qué fila está tu precio 3 bueno 3 número 3 por favor punto y coma qué tipo de ordenado o qué tipo de búsqueda se va a hacer aproximado o exacto exacto qué número para exacto exacto era verdadero 1 bueno 1 1 más y paréntesis cierre enter vamos a ver le falta paréntesis ¿qué le faltó? no te falta nada sin ya ya vea bien ahí maga te falta algo no te falta algo maga ah sí FN F4 vos no me tenías que hacer ese marín ah que vea ah que vea yo como estoy dictando teñé concentraina en jugaina ahí a todo porque no le agarró a todo ahí si me quería llamar la atención me hubiera llamado ya ahí Curi a 6 nomás FN F4 cuidado que B12 te haces cambio cuidado que B12 a B12 agarrale ahora solo B12 clic en B12 ahí que no tiene que cambiar y F4 o sacarle eso varias veces F4 hasta que desaparezca los dos símbolos de dólar ahí ya está ACK8 ya está enter acá lo que no sé vos dijiste verdadero no no está bien dijo verdadero dale nomás enter y vamos a mirar bueno qué pasó ahí dale como respuesta qué dice la respuesta precio unitario guaraníes o sea que no está bien algo que no está bien eso es lo que tenemos que ponernos a ver bueno pero vamos a suponer que y de dónde salió ese presionista porque yo le seleccioné desde su encabezado sería bueno ese es el tema ahora hay que descubrir dónde está el error pero antes de entrar a mirar copia un poco la fórmula hasta el hasta el último maga ahí bueno ahí lo que parece que está bien pone precio unitario y lo que parece que está mal dice luego no no hay verdad o no no aplica bueno en este caso vamos a entrar en la primera forma control z nomás o sea queríamos ver nomás si solo este era el error y lo demás estaban bien pero al final no todo está mal entonces vamos a ver qué es lo que está mal f2 o doble clic y vamos a mirar y vamos a empezar otra vez lo primero que tenés que mirar es si tu si tu valor buscado le contiene tu primera fila de la matriz cuál es tu valor buscado b12 qué hay en b12 qué valor hay en b12 descripción hay un cuaderno hay una descripción y esa descripción tiene que estar en la primera fila de lo que vos seleccionaste como matriz vos seleccionaste como matriz la fila 6 y en esa fila no hay descripción por lo tanto es incorrecto el macheo que hace entre cuaderno con la descripción para poder darte el dato correcto él está buscando cuaderno código tenía que ser una entonces ahí tiene que ser a ver y ahí hay dos posibles soluciones una solución es que tu código sea el valor buscado y no tu descripción si es así ese a6 acá 8 está bien y si es así el 3 también está bien pero tu indicado tu búsqueda tiene que ser probablemente falso cero pero esa sería una opción otra opción hubiese sido que le mantengas a cuaderno como valor buscado pero tu matriz no se puede seleccionar desde la fila 6 para que coincida tu cuaderno con la primera fila de tu matriz tu matriz tuvo que haberse seleccionado de la fila 7 hasta la fila 8 o sea dos filas no me iba a tener y si tenía dos filas evidentemente tu número de fila no podía ser 3 tenía que ser 2 y otra vez tu tipo de busca tuvo que haber sido falso entonces vamos a hacer las dos opciones déjale en B12 cambiale o B11 igual como quiera ahí cosa en B12 en vez de A tiene que ser en vez de 6 tiene que ser 7 dice que dice A6 ese tiene que ser 7 bien después en vez de 3 tiene que ser 2 y en vez de 1 tiene que ser 0 porque una búsqueda exacta al darle Enter entonces ahí te sale el precio del cuaderno vamos a buscarle al cuaderno su precio 6500 y ese es el valor que aparece al arrastrar vamos a verificarnos si los demás también aparecen bien entonces bueno hoja dice 150 está bien plástico dice 3000 está bien y ahí ya está todo bien esa es una opción puede darle ¿cómo se llama eso? copiar pegar sin formato que el botón en el botón ahí un ratito y rellenar sin formato bien entonces va a mantener el formato ahora ¿cuál era la otra solución? vamos a entrar un poco a hacer la otra solución la otra solución era en vez de B12 ponerle B11 que era código pero ponete en la función borrarle el número nomás B12 por B11 después de A7 va a ser A6 ahí sí hubiese sido A6 y después en vez de 2 iba a ser 3 y ahí el 0 está bien también 0 enter y ahí entonces tenemos el mismo dato si arrastramos vamos a tener los mismos valores solo que hay que poder decirle que rellene sin formato para que se mantenga entonces estas fueron las dos posibles soluciones y nada eso nomás se entendió porque estaba mal Cintia bueno listo buscar H3 estamos ah falta total total era una fórmula ¿qué con qué? cantidad precio muy bien listo enter arrastramos muy bien desde ahí listo vamos a rellenar sin formato para que el borde de ese no desaparezca ahí rellenar sin formato listo y último ¿cómo era para sumar al mismo tiempo dos filas? sin tener que copiar o sin tener que ¿qué era que hacíamos? algo hacíamos tenemos que posicionar en un lugar ¿dónde? en el extremo ahí ya estamos en el primero estamos ¿y cómo pasamos al otro? al lado de 25 ¿cómo pasamos? ¿cómo seleccionamos? control control muy bien control y ahí cuando ya seleccionamos los dos ¿qué nos falta hacer? sumar auto sumar ok listo ahí ya está 183 y 397 300 ¿cómo controlamos si eso está bien? seleccionamos los valores de cada uno y miramos al primero ¿está bien? y ahora el último seleccionamos los valores y vemos excelente listo bueno ahora deja de compartir Maga y vamos a intentar que comparta Cintia vamos a hacer con ella el siguiente ejercicio que es un ejercicio que se llama opcional que está oculto así que hay que mostrar entonces vamos a mostrar primero y vamos a intentar hacer ese ¿por qué intentarlo? porque van a pensar ustedes ahora cómo se hace ¿sí? yo les voy a dar las pistas vamos a pensar un chiquitito ¿por qué? porque hasta acá todos los ejercicios tenían su matriz pero ¿qué pasa si yo no tengo una matriz y quiero usar buscar B o quiero usar buscar H y no tengo ¿cómo se construye? eso es lo que quiero que se piense un poquitito a lo mejor sabemos luego pero en este ejercicio la idea es poder plantearnos desde ahí desde lo que nos pide el ejercicio entonces vemos los nombres vemos los importes quiero ponerle un puntaje pero no tengo mi matriz mi matriz está vacía y tengo que armar mi matriz entonces según lo que pide el punto 1 hasta el punto 5 voy a ir haciendo entonces voy a ir preguntándole por partes ¿sí? o sea uno a uno Cintia me va a decir el punto 1 le da un poco el punto 1 Cintia que dice para ventas superiores a 3 millones el puntaje será 2 bueno ¿qué pongo en escala y qué pongo en puntaje? según el punto 1 y en escala voy a poner 3 millones 1 porque sería superior a 3 millones pone 3 millones 1 y al lado pone el puntaje para esa línea para ese nivel 2 bueno listo punto 2 Maga ¿qué dice? para ventas superiores de un millón el puntaje será 1 sin embargo las que estén por debajo de este monto tendrán puntaje 0 bueno acá hay dos líneas para hacer la primera línea es cuál la que aquellos que vendan mayores a un millón dicen entonces ¿qué número se pone en escala? un millón uno bueno se escribe entonces un millón uno y al lado el puntaje ¿qué puntaje va a tener lo que hicieron un millón uno para arriba? no repito igual si está todo eso acomodado sí de hecho que a propósito lo está así el ejercicio ese que vos pusiste en segundo lugar porque vos quisiste poner en segundo lugar no me pusiste sí ese porque yo quise ser letrada poné nomás en el primer o sea dejále nomás ahí y el el que ahora Maga va a poner que ponga arriba ponemos arriba del o sea arriba del 3 millones uno pone un millón uno y al lado ponerle uno pero ojo que a propósito el punto dos te dice otra cosa más que va a haber otra línea más cero bien ¿cuánto es? o sea las que estén por debajo de este monto y ojo que las que estén por debajo pueden ser varios valores no es un valor nomás o sea no significa que un millón nomás puede vender en realidad puede vender no sé 900 300 500 así puede vender o sea cualquier valor puede estar por debajo de un millón entonces ¿qué valor le tengo que poner yo a escala? cero muy bien cero y al lado cero listo ¿se entendió? porque eso es lo que yo necesito saber que para mi matriz yo siempre voy a tener que por lo menos empezar con el piso es decir con el mínimo que tienen que hacer este en este caso este vendedor de ventas para tener ese puntaje y en ese momento tiene que ser cero bien fantástico cintia punto 3 4 millones 500 1 muy bien qué puntaje si así de casi no me voy a dar ni mi escala pero nada para saber si se entiende no más bueno ya está el cuarto Maga hola para ventas que superen 10 millones el puntaje será 5 10 millones 1 muy bien 5 último más cintia para ventas que estén entre 6 y 10 millones el puntaje será 4 ok qué escribimos ahí 8 6 y 6 millones le voy a poner muy bien qué puntaje al lado 6 millones 4 ¿por qué no es 1 6 millones 1 ¿por qué no es? porque dice que estén entre 6 y 10 listo y si yo le pongo 6 millones armar una escala ya es como como definimos nosotros nomás o sea si nosotros queremos definir desde 6 para arriba o por encima de 6 y esa es la diferencia ¿sí? entonces no nada a eso nomás lo que apuntamos que siempre la columna al menos en este caso en columna estamos poniendo los datos siempre tienen que estar los mínimos valores para cada nivel ¿sí? ahora acá hay nomás un problema ¿qué le pasa a la columna escala? está desabrida está desorientada está desordenada no está ordenada pero ¿y por qué ese es un problema? porque como vemos nosotros no vamos a tener todos los valores de las ventas que se pueden hacer en la escala ahí vamos a tener los valores mínimos nomás por lo tanto hay datos que no están apareciendo y si hay datos que no están apareciendo sí o sí se tiene que hacer una búsqueda aproximada el tema es que para hacer una búsqueda aproximada yo tengo que tener la columna 1 ordenada de forma ascendente pero todavía no vamos a ordenar porque quiero que se note ese ese requisito mínimo o básico que se tiene que tener cuando usamos esta función bueno vamos a ponernos al lado de puntaje o al lado de Susan del Valle de sus 7500 y vamos a insertar qué función vamos a usar acá Oscar B muy bien vamos a escribir Oscar B ¿por qué me pones así? buena pregunta porque cuando la celda tiene regla de formato condicional puede que la información ya salga cargándose con el formato del formato condicional digamos ¿verdad? entonces vemos que ya tiene subrayado que ya tiene letra de color rojo etcétera pero nada si querés verificar si eso tiene o no tiene una regla de formato condicional antes de escribir puedes entrar primero en el botón de formato condicional verificar si eso es así andate un poco un ratito al botón de formato condicional administrar reglas y quiero que veas que tres reglas lo tenés en esa celda solamente que como está escribiendo él empieza ya a mostrarte en una de las tres que es la que tiene letra roja subrayado pero fuera de eso sigamos nomás haciendo que esa es una característica que siempre va a ocurrir siempre y cuando ustedes están trabajando en una planilla que ya tenga regla de formato condicional pues seguí nomás es igual buscar B paréntesis ¿cuál va a ser el valor buscado? muy bien punto y coma ¿en qué matriz se busca? muy bien B punta ¿hace falta tener referencia absoluta o hay lenguaje natural? sí hace falta ok ¿qué teclas? FN F4 listo punto y coma ¿qué columna le contiene al puntaje? dos muy bien punto y coma ¿qué tipo de ordenado hay que pedir que se haga? la próxima ok listo la pregunta es ¿el valor que tiene el puntaje de Susan ¿el correcto? sí es 7.500 lo que vendió sí y es 3 ¿está bien pa? seguro ¿no tiene que ser 4? sí 4 tenía que ser 4 tenía que ser entonces el problema por el cual esto no está bien no es porque cargamos mal la información es porque la matriz no tiene el orden que tiene que tener pero vamos a verificar algo más todavía enter dale y copiar la fórmula en toda la columna y vamos a mirar los otros datos para saber si este es lo que sale mal bueno y ahí tenemos unas cuantas que hay que verificar hay que entrar nomás a pedir que rellene ese informato entonces ahí vamos a mirar la pregunta es ¿es correcto que 4.500 tenga como puntaje 0? no no está bien entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender pero vamos a entender primero lo siguiente ¿por qué lo que sí o sí hay que ordenar la columna 1 de la matriz? porque Excel hace lo siguiente selecciona el 7.500 que es el valor buscado se va hasta la matriz y empieza a comparar 1 a 1 y empieza con el primer valor de arriba y va a ir bajando cuando compara contra 1.001 él encuentra que 7.500 es mayor a 1.001 entonces va al siguiente es mayor a 3.001 va al siguiente es mayor a 0 va al siguiente es mayor a 4.500 va al siguiente ¿es mayor a 10.001 o no? no entonces no se puede quedar en 10.001 por eso se queda en el anterior cuando se quedó en el anterior ese puntaje en esa fila es 3 y es el puntaje que muestra eso hace en todito los números que nosotros tenemos ahí de ventas por eso esos resultados miren el 4.500 la misma cosa contra 1.000.000 pasa al siguiente contra 3 pasa al siguiente contra 0 pasa al siguiente contra 4.500.000 uno no llega a ese entonces se queda en el anterior por eso no tiene 3 el 4.500.000 por eso tiene 0 me están pasiendo y eso hace en todito los valores como todos los valores de puntaje tienen valores incorrectos para lo que nosotros necesitamos ver entonces ahí es donde nos damos cuenta que necesariamente la primera columna de la escala o de la matriz tiene que estar ordenada entonces vamos a ordenar un poco la primera columna ¿cómo tiene que ser? ¿orden ascendente o orden descendente? Ascendente ¿descendente? ¿descendente? ¿qué es descendente? ¿qué es ascendente? ascendente 1, 2, 3, 4 y descendente de mayor a menor ¿cómo tiene que ser? ascendente o descendente de menor a mayor bueno, al pelo ordená un poco escala de menor a mayor ¿de menor a mayor era verdad? de menor a mayor y ahora miren los resultados perfecto ok entonces esas son características que ustedes sí o sí tienen que manejar para que su buscar B funcione o su buscar H también solamente que lo que más manejamos son orden de columnas por eso les hago este ejercicio en columna no le hago en fila digamos pero si estuviese en fila ese criterio también se tiene que manejar en la primera fila de lo que tengan ustedes dentro de una matriz horizontal ¿se entendió? sí de lujo entonces hasta aquí llegó este tema de buscar B buscar H vamos a marcar esta hoja en el color que venimos marcando y ahora vamos a abrir otra opción otro ejercicio bueno ¿qué ejercicio se viene después? vamos a darle a mostrar funciones lógicas arrancamos con las funciones lógicas las funciones lógicas nosotros tenemos que entender que son funciones que sí o sí necesitan hacer una comprobación y esa comprobación es comparar algo con algo ese algo puede ser algo escrito con algo escrito algo escrito con alguna celda digamos de la hoja una referencia puede ser una referencia con otra referencia pero cualquiera sea la combinación de la comprobación sí o sí tiene que aparecer un símbolo o un operador lógico y los operadores lógicos nosotros ya habíamos visto que eran es igual menor que mayor que y la combinación de todo esto menor o igual mayor o igual es distinto de entonces cuando eso aparece dentro de una fórmula nosotros ya sabíamos que el resultado iba a ser un resultado lógico o falso o verdadero y ese falso o verdadero es el que nosotros podemos reemplazar con cualquier otra cosa puede ser texto texto número fórmula y cuando hablamos de fórmula abrimos a la vez digamos la opción a que sean fórmulas simples complejas y otras funciones inclusive entonces vamos a arrancar diciendo lo siguiente primero quiero que lean un poco lo que pide hacer el ejercicio ¿qué dice el ejercicio? si la edad de cada una de las personas es mayor o igual a 18 comprobar a través de las funciones lógicas lo siguiente muy bien ¿uno? la que leí yo al revés ¿dos? no uno lo siguiente dice uno y si leí 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 primero la opción uno y después leí el título bueno bueno perdón perdón no yo escuché comprobar que terminaste con lo siguiente entonces ahí que bien me escuché en el medio bueno espera primero en realidad la parte celeste siempre se confunde comprobar a través de las funciones lógicas lo siguiente uno ahí recién si la edad de cada una de las personas es mayor o igual a 18 bueno acá yo todavía no voy a entrar en el 2 ni en el 3 pero acá lo que él me pide es que yo controle si la edad que tiene cada una de las personas es mayor o igual a 18 bueno yo voy a hacer esto pero con una fórmula simple ¿cómo una fórmula simple? me voy a poner al lado de 26 y ahí voy a voy a empezar mi fórmula es igual o más ¿verdad? y voy a señalar la edad de la primera persona en este caso Anaí Martínez voy a señalar su edad y al señalar su edad su edad me va a salir la referencia de esa celda que le contiene a 26 y yo lo que quiero saber es si esta edad es mayor o igual a 18 entonces voy a escribir el mayor que el mayor que el símbolo que se escribe si le tengo la tecla de la izquierda de la zeta en mi teclado que escribe mayor que y menor que presiono para que me salga el mayor que el que se abre es la izquierda es la izquierda de usted es la mano izquierda ¿verdad? y el mayor es el mayor que y el menor que el que se abre hacia la derecha entonces voy a tener que escribir el que se abre hacia la derecha izquierda perdón entonces ¿por qué? porque quiero decirle a Excel que quiero evaluar si esa edad es mayor o igual si yo no puedo escribir con esa tecla porque no tengo la tecla de la izquierda dijimos que con el cifrado ASCII podíamos escribir el cifrado ASCII que escribe el mayor que es ALT62 entonces vamos a presionar un poco ALT62 si tenemos el teclado numérico ¿verdad? ¿Cuál de todos los ALT? el ALT de la izquierda tiene que ser el ALT de la izquierda y el 62 del teclado numérico hay que activar nomás primero el teclado numérico si por ahí no está activo o sea no puede ser el 62 de arriba o sea del teclado cuerto y de los números tiene que ser únicamente el teclado numérico de la derecha ¿sí? bien y si se pudo escribir entonces va a salir el mayor que repito el mayor que el que se abre es la izquierda y el menor que el que se abre es la derecha entonces ¿a qué? es otra cosa no, te salió 62 era ALT62 ese ese es el mayor que lo que se abre digo porque un lado está abierto otro lado está cerrado digamos pero la parte abierta es hacia la izquierda y a eso es a lo que me refería pero ahora hay que escribir el es igual después de ese símbolo entonces va a ser shift 0 que normalmente escribe el es igual entonces ahí yo le estoy diciendo que 26 es mayor o igual y como el dato que quiero comparar es 18 voy a tener que escribir 18 a no ser que aparezcan algunas celdas si no aparece escribo y al escribir todo cuando yo termino de escribir eso y le doy enter él me va a dar la respuesta de esta que se considera prueba lógica es una prueba lógica la que yo le estoy cargando en esta fórmula él me puede arrojar solamente dos respuestas dijimos verdadero cuando se cumple la comprobación y falso cuando no se cumple eso ¿qué quiere decir? que 26 es mayor a 18 por eso dice verdadero si yo le pongo 18 poner un poco 18 en vez de 26 ahí en la celda no 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 o sea no en la fórmula en la celda que está en la edad esperad ahí pasó algo borrarle a ahí está borrarle eso borrarle al C10 al C10 borrarle ahí está enter muy bien al 26 lo que quiero que le reemplace por 18 quiero que escribas 18 ahí para entender hace rato estaba 26 y la respuesta era verdadero ahora está 18 y la respuesta sigue siendo verdadero ¿por qué? porque ahora le afecta la parte del desigual exactamente entonces la celda es igual a 18 por lo tanto sigue siendo verdadero ¿cuándo va a ser falso? cuando la información sea menor que 18 entonces si le ponemos no sé 9 o 7 o 5 ahí me va a salir falso recién en ese momento entonces esta es la prueba lógica que Excel responde con dos posibles respuestas nomás o verdadero o falso y otra cosa falso o verdadero siempre aparecen en mayúscula y aparecen centrado en el medio de la celda ¿sí? esa es la ¿cómo se llama? la característica de ver una respuesta lógica en Excel a no ser que yo después haga los cambios no sé de repente le quiero ver todo en minúscula o le modifique para verse en una alineación diferente digamos ¿verdad? pero lo tradicional es verla en el centro y verla toda en mayúscula bueno ¿pero qué es lo que pasa hasta acá? que hasta acá yo no tengo la respuesta que me pide el ejercicio porque en el punto 2 el ejercicio me pide que si se cumple la condición que arroje el mensaje diferente a verdadero y quiere que le escriba mayor de edad y si no quiere que le escriba menor de edad y hasta acá con esta fórmula simple yo no puedo hacer cambiar las fórmulas o las respuestas en este caso ¿sí? y la única que me va a permitir cambiar respuestas es la función sí por eso la función sí es una función que se usa muchísimo en programación los programadores informáticos usan pero como el agua por llamarla de alguna forma a la función sí todo el tiempo están usando entonces esta es una función que ayuda mucho a comprender justamente la lógica que tienen en el lenguaje los programadores de informática y también nos van a ayudar nos va a ayudar la función sí a obtener respuestas lógicas que nos encuentran normalmente en las bases de datos por llamarla de alguna forma sí entonces va a ayudarnos a enriquecer mucho nuestra información para nuestros múltiples análisis que tengamos que hacerle a la información que manejamos en la planilla sí bueno en este caso ¿cómo hacemos para reemplazarle a falso o a verdadero por las respuestas que nos piden el punto 2 y el punto 3 vamos a tener que borrar esa fórmula un ratito en realidad le puedes poner 26 otra vez ahí a la edad bien y le borras nomás completito y vamos a insertar la primera la primera vez que vamos a insertar la función sí vamos a hacerlo con fx entonces quiero que le hagas clic en el botón fx va a entrar a la opción de insertar función si no usamos sí no va a estar normalmente en la lista esa de abajo usada recientemente entonces vamos a tener que entrar a buscarle en la lista que le corresponde ahí está sí ahí abajo de promedio puedes seleccionar nomás de ahí y darle a aceptar al darle a aceptar vamos a ver que si tiene tres argumentos el primer argumento está en negrita y es obligatorio es decir si yo no hago la prueba lógica no puedo tener una respuesta correcta de lo demás lo demás no está en negrita no es obligatorio y si no es obligatorio quiere decir que es optativo y va a reemplazar por una respuesta cualquiera que Excel va a tener definida en este caso nosotros vamos a completar todo primero la prueba lógica la prueba lógica va a ser la misma que ya hicimos hace rato es decir comparar la edad de la persona de la lista en este caso la celda B9 si es mayor y vamos a tener que escribir mayor que al 62 si 0 para él es igual y como el 18 no está seleccionado en ninguna celda escribimos manualmente 18 a la derecha va a salir la respuesta de este caso abajo en valor si verdadero nosotros vamos a tener que escribir lo que me pide el punto 2 que en este caso va a ser mayor de edad ok mayor de edad y la particularidad es que como estamos en el panel de argumentos no hace falta escribir las comillas dobles porque al pasar al tercer argumento él va a incorporar solo las comillas dobles que hacen falta en ese nombre que acabamos de escribir en el segundo argumento y en el tercer argumento va a estar lo que pide el punto 3 en este caso es cuando no se da la comprobación que estoy haciendo cuando no es mayor o igual a 18 yo quiero que diga la otra respuesta menor de edad y así ya le tengo digamos a las dos posibles respuestas eso es lo que hay que entender en la función sí uno escribe dos posibles respuestas que pueden salir en algún momento no significa que las dos van a salir al mismo tiempo una de las dos no más pueden salir sí entonces sí o sí esa es la estructura de la función sí que hasta acá terminamos y al darle a aceptar vamos a ver la respuesta que le corresponde a la primera persona que estamos comprobando su edad en este caso ya sale luego en rojo porque seguramente ya tenía formato condicional pero sin importar eso nosotros vamos a copiar esa fórmula en toda la columna aquí en ningún momento hablamos de referencia absoluta porque no había ninguna celda seleccionada fuera de la planilla que se tenga que mantener en un lugar por eso vemos que la información ya sale exactamente con la respuesta que corresponde y con el color que le corresponde según el punto 4 pero como todavía nosotros no hicimos eso vamos a seleccionar la columna comprobación vamos a sacarle el formato condicional y vamos a hacer de cero el formato sí entonces quiero que seleccionemos las respuestas completo de la columna control flechita control shift flechita abajo bien donde nosotros nos llevamos para borrar el formato condicional ojo formato condicional no me quiero borrar no la fórmula ¿dónde? inicio muy bien te sigo ¿después? borrar reglas muy bien borrar reglas o puede ser también a través de administrar reglas pues le doy eliminar reglas ¿qué hay? muy bien ahí esas son varias formas de borrar o borrar reglas o administrar reglas y eliminarlas dale nomás aplicar primero se tiene que ver que la hoja ya no tiene esas reglas y ahora recién vamos a armar las reglas hace una regla maga o cintia y hace otra regla maga juntando arriba abajo es la segunda esa muy bien y ahí abajo ahora voy a hacer los cambios a la hora de la celda se queda entre va a cambiar va a tener que ser igual a muy bien y ahí una de dos o selecciono de la celda que ya dice menor de edad o mayor de edad depende de cuál de las dos voy a hacer o escribo tal cual como está ya depende de cómo ustedes quieran hacer podemos ver el pro y contra de hacer la selección y de escribir ahora viene el formato el botón formato me va a llevar hasta las opciones de cambios de formato que quiero que tenga y según el punto 4 mayor de edad que está en C9 va a tener la fuente de color rojo solamente el color de fuente hay que cambiar acá y el color donde se cambia el color de fondo es ahí sí pero este solamente te pide fuente entonces en fuente allá va ahí en automático va a ser rojo eso y ahora aceptar al darle a aceptar tiene que salir esa muestra o esa vista previa aceptar otra vez me muestra esto para no salir de acá porque después vamos a tener que entrar otra vez podemos darle a aplicar nomás entonces aplicar ya muestra la información pero no sale de administrar reglas ¿sí? entonces esa sería la diferencia con aceptar porque si da a aceptar ya iba a salir pero después tengo que entrar otra vez entonces para no salir ya le doy a aplicar nomás entonces nueva regla ¿quién hizo la primera regla? ¿Cintia o Maga? yo bueno ¿quién yo? ¿quién yo? paga te toca bueno Maga ¿dónde entramos ahora Maga? en aplicar formato únicamente a la celda que contenga muy bien y después allá abajo valor de la celda podemos también usar texto específico en vez de valor de la celda ponemos un ratito y le voy a mostrar no sé si ya le mostré antes o no pero le voy a mostrar otra vez ahora valor de la celda dice antes de entre y ahí quiero que cambiemos de valor de la celda vamos a pasar a texto específico se llama ahí ahí texto específico texto específico porque nos sirve cuando el formato que quiero cambiar es texto de hecho es texto ahora menor de edad pero texto específico no tiene igual a solo tiene que contiene entonces le dejo en que contiene y paso al de al lado y ahí ya depende si selecciono o si escribo menor de edad ok formato color azul muy bien excelente aceptar si no voy a salir aplicar pero si voy a salir aceptar entonces ya se ve el azul en la respuesta menor de edad y eso es lo que básicamente me pidió hacer esto automático es automático cuando vayan cambiando las personas o las edades de las personas en la medida que yo vaya cambiando las edades entonces la respuesta va a salir automáticamente el mensaje que le corresponde y en el color que le corresponde por ejemplo Carlos Ávalo que es la fila 13 dice 29 después de unos años bueno después de unos años no vamos a suponer que tenga está mal cargado tiene que 19 o tiene cuando 12 ponle un poco 12 en vez de 29 la idea de entender que el cambio de los valores afecta la respuesta y también el color del formato condicional todo ya quedó automático o sea no hace falta volver a borrar todo hacer todo de vuelta y volver a cargar no se puede dejar nomás ya la comprobación y todos los cambios que afecten ya directamente muestran respuestas automáticas ¿se entiende para lo que estoy diciendo? bueno este es el primer ejercicio de funciones lógicas a este le vamos a marcar y ahora sí vamos a pasar a la pantalla de maga para poder hacer el siguiente funciones lógicas 2 que va a ser una práctica vamos a ir practicando lo que acabamos de hacer a ver si vamos fijando los conocimientos ¿sí? bueno puedes dejar de compartir Cintia vamos a pedirle a maga que comparta ay Dios ya ya ok funciones lógicas 2 en este caso sería ¿sí? este 1 voy a marcar sí, sí sí, sí marcármelo marcármelo tranquila ¿qué pasó? no sé qué hicieron clic derecho clic derecho no es clic izquierdo clic derecho ahí mostrar 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 aceptar aceptar ahí está ok el 1 está 2 ahora eso bueno eso quiero que leas perdón no, no tranqui estoy esperando que hagas todo bueno ese opcional también puede marcar en amarillo que es el que ya hicimos también con Cintia entre buscar h3 hay un opcional ese también ya hicimos ahora sí funciones lógicas 2 bueno funciones lógicas 2 igualito a la función lógica 1 solamente que cambian los números y el texto la idea es entonces practicar si bien hace rato hicimos con FX ahora quiero que nos pongamos ahí al lado del 65 y entremos ahora en fórmula es una alternativa nomás va a ser fórmulas que es la pestaña que está a la izquierda de datos a la derecha de diseño de página allá arriba bien y ahí también puedo entrar en la categoría la categoría de estas funciones lógicas que es el libro Lila que está ahí con un signo de interrogación ese podemos entrar ahí y ahí también está sí entonces si seleccionamos sí desde ahí también él me va a mostrar el mismo panel de argumentos que me mostró hace rato la función FX entonces voy a empezar si querés le puede llevar un chiquitito más a tu derecha hacia el pesoca ese así para ver la información que tenemos que cargar pero tiene que ser sí o sí eso desde ahí desde arriba no 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 desde tu ahí desde ahí un chiquitito más arriba ahí desde ahí desde ahí clic sostenido y arrastra a tu derecha ahí un clic sostenido y lleva le más a tu derecha hacia donde está el pesoca ese ¿pudiste? sí me congeló nomás tu pantalla la verdad que no veo si ya hiciste ahí ya hiciste ahí sí aparece puedes borrarle nomás bueno la prueba lógica puede estar vacía nomás y ahora empezamos ¿sí? bueno ¿qué es lo que pide el punto 1? lee un poco si la edad de cada una de las personas de una empresa es menor e igual o igual a 45 bueno entonces ¿qué hay que escribir en prueba lógica? ¿qué celda se señala? ¿cuál es la edad que queremos comprobar primero? muy bien esa celda eso quiere saber si es menor o igual ojo que hace rato dijimos que el mayor que se abría a la izquierda ahora el menor que se tiene que abría a la derecha en el cifrado ASCII tiene que ser al 60 proba un poco a ver si sale al 60 con el al de la izquierda y tenés que habilitar tu teclado numérico vos tenés teclado numérico en tu teclado a tu derecha sí entonces tenés que habilitar nomás ahí arriba hay una tecla que o sea arriba ese teclado numérico suele haber encima el 7 suele estar una tecla que dice num lock si está en inglés o si está en español dice block num algo así sí yo sí tenés que presionar para que funcione tu número de ahí cuando ya está presionado entonces ahí proba al 60 y solta y ahí te tiene que salir el menor que ahí salió es el menor que se abre hacia la derecha pero aparte de menor tiene que estar también el igual el desigual y el desigual es el que siempre escribimos con shift 0 shift 0 tiene que aparecer el desigual y ahora sí escribo el valor con el que voy a comparar el que voy a comparar a una edad de 45 entonces escribo ese dato muy bien entonces dice falso porque es falso y porque es 65 no es menor o igual que 45 pues no importa independientemente a eso nosotros se une el punto 2 ¿qué dice el punto 2? yo estoy siguiendo pero cuando hago al 60 me sale primero punto y coma pero hay que sacar no, 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 no espera que un ratito yo te voy a explicar algo vos ¿eh? pero ¿de dónde vos estabas usando tu teclado numérico? ¿de la derecha? ¿el de siempre? ¿de la derecha o el de allá arriba? no, es numérico bueno el de la derecha pero el al de tu izquierda ¿no? el de la derecha ¿verdad? y ya borré otra vez y volví a hacer pero yo nomás pensé que presioné y me sale punto y coma antes ¿pero vos no escribiste punto y coma? no bueno, espérame un ratito voy a revisar tu caso pero vamos a terminar de hacer primero este con Maga Maga, pásate al valor si verdadero el valor si verdadero ahora tiene que decir lo que pide el punto 2 y el punto 2 dice funcionario activo entonces ese hay que escribir funcionario activo escribir ahí cinco milladobles y abajo lo que dice el punto 3 ¿qué pide el punto 3? jubilación de funcionarios excelente al darle a aceptar se tiene que ver la respuesta de esa primera comprobación que tendría que ser jubilación de funcionarios seguramente porque es mayor que 45 ¿le doy a aceptar? aceptar y ahí aparece nomás ya en naranja cosa que después vamos a borrar y después vamos a hacer de vuelta pero eso ya se puede hacerle doble clic para que se copien toda la columna y vamos a ver las dos respuestas los de jubilación y los de funcionario activo bueno quiero que deje de compartir un ratito tu pantalla más revisando por el caso de Cintia que que escribía con su teclado y le salía punto y coma y luego Maga deja de compartir y Cintia comparte para ver su pantalla y vamos a mirar un poco a ver qué es lo que pasó ¿qué hice? ¿qué hice? agranda nada más tu cerran más ese cerran más ese a este a este lo que toqué bueno ahí salió un poco de ese ¿qué estás ahora mismo estás ¿qué estás haciendo? salí un poco de ahí un ratito no sabes qué pasó se bajó al otro casi a este acá tenía que ser ok hacia ahí menor que ahí ahí salió al 60 dale al 60 hacer más al 60 es igual 45 abajo en valor si verdadero es funcionario activo todavía no estaba todo tenés que cargar las respuestas para que entre a Fx tenés que darle Fx ahí y ahí es funcionario activo primero y abajo de jubilación de funcionario excelente doble clic se copian todas las columnas y ahí quiero que deje otra vez de compartir le voy a pedir a Maga para ver un poco el tema de este del formato condicional y podamos continuar bueno a ver Maga quiero que vuelva a compartir tu pantalla y vamos a trabajar con el con el tema del formato condicional quiero que selecciones otra vez toda tu columna comprobación vamos hasta inicio otra vez y en inicio en el botón de formato condicional que está a tu derecha y ahí borra como querés o administrar reglas o con borrar reglas como quieras al borrar todo de toda la hoja puede ser también no pasa nada o seleccionar igual más cualquiera de los dos va a borrar la que tenemos visible y ahora entramos otra en formato condicional o sea para seleccionar todo otra vez ve nomás que sea es el primero andate nomás primero todo arriba ve que sea el primero porque Juan Viola no era el primero había unos cuantos antes ahí justo ahora bien seleccionamos esa columna ahora nos vamos era que era formato condicional nuestra regla nuestra regla si querés o nueva regla también puede ser por separado ya depende vos nueva regla vamos por la primera la primera contando arriba abajo el segundo si querés usar valor de la celda o texto específico eso ya depende vos nomás ya sabés ya viste que se puede ser de las dos formas que contiene el primero va a ser funcionario activo que es la regla de color negro acá o escribís o señalás ya depende eso no me olvidé de mostrarle en el ejercicio anterior o sea cuál es el pro y la contra de escribir o de señalar verdad escribir señalar acá escribir un poco bueno igual señala señala otra vez ¿cómo vas a señalar? clic en la celda donde aparece funcionario activo funcionario activo el primero ah no 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 en el tuyo no te da no 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 disculpame en el tuyo no te da porque es una versión anterior nomás pero entonces bueno y eso lo mejor es escribir para mí lo mejor es escribir siempre y cuando yo no tenga dentro de mi planilla el lugar donde pueda seleccionar pero ojo que enseguida voy a explicar eso escribí nomás no no es ese el primero es funcionario activo borrarle ese y escribirle funcionario activo funcionario activo y vas a entrar en formato después describir todo eso en formato y vas a darle el que te pide que es letra negra que de hecho ya está lo en letra negra pero nosotros vamos a poner negrita para que se note más entonces color entrar nomás mirar y ponerle negrita eso ahí dale aceptar y ahí ya estamos esa es la primera regla aceptar ahora en administrar regla como estamos nosotros vamos a entrar en nueva regla otra vez y ahí vamos a generar de arriba abajo el segundo en este caso no me acuerdo si le pusiste texto específico valor de la celda hace rato ponerle el nombre ahora no hay problema este le puse ahora bueno o sea le puse texto específico déjale valor de la celda ahora para entender nomás que de cualquiera podemos usar en vez de entre nomás en valores la celda tiene que ser igual a y ahí en este si por ejemplo te deja señalar entonces si nosotros queríamos señalar hace rato en vez de usarle texto específico podríamos cambiar por valor de la celda y listo entonces ahí señalar la jubilación ahora si le puedes señalar la jubilación al darle aceptar entrar nomás en el formato que le corresponde hay que darle el formato entra otra vez en la regla duble clic allí no no hay doble clic eso entonces ahí en formato hay que entrar en el color de en este caso el puente es naranja ese ese puede inclusive puede darle negrito también a ese para que se vea más resaltado cuando aparezca al darle aceptar entonces ahora si se tiene que ver la vista previa otra vez aceptar para que se vea administrarla y otra vez aceptar para que salga y se vea ya la información ahí ya estamos entonces jubilación de funcionario es lo que se muestra arriba después vemos funcionario activo y no sé si debajo funcionario activo hay más bueno ahí por ejemplo hay ordenado la información vamos a suponer que queremos ordenar entonces quiero que cambiemos el orden quiero que ordenemos por edad ordena un poco por edad de menor a mayor o de mayor a menor no hay problema o sea ya depende de lo que quiero conseguir creo que seleccionar todo tenés que seleccionar todo para que pueda hacer el orden correcto bueno hecho ahí por ejemplo ¿se ordenó o no? no, no ¿está ordenado otra vez? no ordené ah yo sé que ya ordenaste bueno entraba a ordenar ahora ¿dónde era? inicio ordenar y filtrar o datos ordenar también cualquiera de los dos entonces ahí en ordenar por va a ser edad edad para que sea de mayor a menor de mayor a menor a quienes son los jubilados primero digamos de mayor a menor darle a aceptar darle a aceptar entonces vemos que aparece la información de esa forma excelente listo andate un poco pero vos no hiciste el uno ¿verdad? el uno hizo Cintia quería mostrarle nomás en este también le puedo mostrar vamos a hacer lo siguiente en vez de ordenar de mayor a menor ordena un poco de menor a mayor supeite ¿está bien? de menor a mayor de menor a mayor sí un ratito te voy a mostrar algo si yo ordeno de menor a mayor va a ocurrir esto ¿qué es lo que ocurrió? que funcionario activo aparece primero porque de edad menor a edad mayor pues estoy ordenando y a propósito el mensaje cambia en funcional la edad pero cuando cambia el mensaje hizo que mi formato condicional cambie pero ¿y por qué cambió? porque funcionario activo ahora está en naranja y jubilación de funcionario está en negro y al revés como yo quiero ver bueno pero el motivo por el cual es ¿por qué cambió? por la posición de la celda donde yo seleccioné hace rato para el formato condicional cuando yo seleccioné hace rato funcionario activo había un funcionario activo perdón arriba una jubilación de un funcionario que estaba arriba y eso se quedó en ese lugar para el formato condicional cuando ahora yo cambio la información el hecho de tener seleccionado de adentro de una planilla que puede cambiar en cualquier momento puede traerme este error y en realidad yo hice bien mi formato condicional solo que ahora cambió de lugar la celda con el contenido que yo estaba tomando para el formato condicional y automáticamente mi formato condicional se dio vuelta para evitar que esto sea así dos cosas dos opciones o dentro del formato condicional escribo que fue lo que te sucedió cuando seleccionaste texto específico que no te dio de otra que escribir si hubiese escrito entonces hubiéramos solucionado esto o no hubiese sido un problema esto digamos y la otra opción pudo haber sido que en vez de seleccionar de adentro de la planilla que cambia de lugar seleccionar de afuera pero como acá afuera no tenemos entonces la opción podría ser escribir manualmente al lado las dos que voy a tener en cuenta solamente para mi formato condicional si señalo de afuera cualquier movimiento o cambio que haya en la planilla no le va a afectar a mi formato se está entendiendo entonces ese es el pro y la contra de poder hacer la selección de la planilla siempre y cuando esté afuera es mejor que si está adentro por el movimiento de la información que puede cambiar el formato condicional y la otra es escribir manualmente pero el escribir manualmente también tiene un ¿cómo se llama eso? una contra que es cuando yo de repente quiero cambiar el mensaje por ejemplo no quiero que sea entonces tengo que si o si la regla hacer la modificación sin embargo si está fuera de la hoja es más rápido al cambiar el mensaje cambia todo más rápido que fue lo que hicimos en la no 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 miento lo que vamos a hacer en el ejercicio funciones lógicas al final pero ahora todavía no estoy mostrándoles eso bueno hasta aquí entonces que ahora va y media bueno seguimos puedes marcar esto en color esto ya está listo ahora quiero que Maga dejes de compartir le des a Cintia que comparta y vamos a el siguiente ejercicio funciones lógicas a las tres bueno entonces estamos vamos a la pantalla de Cintia bueno funciones lógicas tres bueno acá hay un pequeño cambio siguen siendo las mismas personas con sus mismas edades y ahora lo que quiero controlar es si la información está dentro de un rango ya no es más una edad no más para comparar es un rango de 18 a 42 todos los que estén en ese rango necesito que aparezca el mensaje seleccionado lo que están fuera del rango ojo que puede estar por debajo de 18 o por encima de 42 y quiero que diga no admitido bueno ¿cómo se hace eso? yo en la prueba lógica normalmente puedo comparar un solo dato con otro dato distinto no puedo comparar uno con varios datos ¿sí? entonces es ahí donde yo necesito hacerle aparecer a la función Y ¿por qué la función Y? porque es una de las dos funciones que voy a usar para poder añadir mayor cantidad de condiciones que se puedan comparar para tener una sola respuesta de la prueba lógica entonces esto vamos a hacer de la siguiente manera primero Cintia quiero que te pongas ahí debajo de comprobación al lado del 45 de Anaí Martínez vamos a a ver un poco el primero hicimos con FX el segundo hicimos con Fórmula ahora quiero que hagamos otra vez con FX pero el FX de andate un poco a Fórmula un ratito Cintia pero en vez de entrar en el librito Lila de lógica quiero que entre en el botón FX allá de la esquina el grande el que está a la izquierda luego yo hice con esa opción yo hice con esa opción si no 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 ya sé el primero que hicimos hicimos con el FX de la barra de fórmula el segundo hicimos con el libro Lila yo no me acuerdo del libro Lila no hizo Maga hizo no hiciste vos vos hiciste entonces ya con ese grande si bueno ya sé con el chiquitito que está allá o si no Mayus F3 dice ahí lo que no hicimos todavía que es lo mismo entra al mismo panel ahí voy a tener la función sí voy a usar la función sí le voy a dar a aceptar voy a ver otra vez los argumentos le voy a llevar otra vez hacia la derecha la función sí para poder ver lo que me pide bien y empezamos con la prueba lógica bueno esperen que en la prueba lógica yo les dije que tenía que arrancar con la función Y en la prueba lógica entonces voy a empezar a escribir Y no importa si es minúscula o mayúscula paréntesis y apertura paréntesis y de cierre sí o sí quiero que escriban el paréntesis y apertura y de cierre ¿por qué? porque sólo así voy a poder mostrarles cómo se pasan a ver los argumentos de la función Y ¿sí? entonces paréntesis y de cierre después del paréntesis y apertura y vamos a observar algo quiero que miren su barra de fórmula su barra de fórmula aparece de forma lineal así como estamos escribiendo la función sí primero entonces el paréntesis y la función sí aparece la función y aparece ese paréntesis pero aparece en un color diferente ese color diferente de paréntesis me señala para que yo pueda ir con el puntero del mouse hacerle clic adentro del paréntesis verde en tu caso es verde en el de mouse no sé un poco si es verde o de otro color pero suele ser rojo también ¿sí? pero no importa independientemente del color que tenga yo voy a hacerle clic al paréntesis vacío de Y para que en los argumentos pueda ver ahora los que le corresponden a la función Y ya dejé de ver ahora los argumentos de la función sí y ahora me centro en los que son los argumentos de la función Y los argumentos de la función Y son entre 1 y 255 condiciones que se desean comprobar de forma independiente es decir acá en valor lógico 1 yo voy a hacer lo que hice hace rato en la prueba lógica lo de comparar la celda de Anaí Martínez la edad de Anaí Martínez pero con una de las dos edades que quiero comparar entonces me voy a poner dentro del valor lógico 1 pero ya no allá en la barra de fórmulas sino acá en el argumento que se ve acá en el medio ¿sí? eso ahí y ahí voy a empezar a seleccionar otra de las celdas entonces la celda de Anaí Martínez es B10 señalo B10 quiero primero saber con respecto al 18 ¿cómo va a ser con respecto al 18 Cintia? mayor o igual o menor o igual con respecto al 18 pero ahí dice entre claro pero yo no puedo hacer el comparativo con las dos edades al mismo tiempo eso es lo que te estoy diciendo yo solamente puedo hacer contra uno de los dos primero mayor o igual mayor o igual perfecto entonces escribo primero mayor que que era al 62 al de la izquierda y el 62 del teclado QWERTY no miento del teclado numérico eso shift 0 para el igual muy bien y ahora sí escribo el número que le corresponde al que yo voy a comparar que en este caso el 18 ¿sí? escribo el 18 y ahí ya veo que hay un verdadero abajo en valor lógico 2 voy a tener que hacer la comprobación con respecto a la otra edad con respecto al 42 y cuando hago clic en valor lógico 2 aparece el valor lógico 3 todavía no vamos a escribir nada en valor lógico 2 andamos a hacerle clic en valor lógico 3 un ratito aparece el 4 clic en valor lógico 4 aparece el 5 pero cuando aparece el 5 a la derecha aparece una barra de desplazamiento que sale allá arriba y quiero que a ese le bajes que bajes todito completo lo bajalo hasta el final ahí quiero que suelte y que deje miren miren que aparecen 255 valores lógicos de forma independiente que son optativos porque no aparecen en negrita eso quiere decir que si yo no le pongo nada él no va a hacer aparecer nada pero si yo le pongo algo va a hacer aparecer en este caso y hace que la cantidad de condiciones que se puedan comprobar de forma independiente sean mucho más que solamente una prueba lógica que yo estaba haciendo hasta acá sin la y para poder tener digamos varias alternativas más esto era simplemente para mostrarle que tiene un límite esta cantidad de condiciones que yo pueda cargar con y pero acá se tiene que entender que y es una función que excluye si enseguida le voy a explicar mejor eso vamos nomás otra vez a llevarle para arriba esa barra de desplazamiento que hace rato bajaste ahora quiero que vuelvas a subir entonces vemos que está el valor lógico 1 ahora vamos a hacer el valor lógico 2 el valor lógico 2 va a ser la comparación de la misma edad es decir b10 señalarle otra vez a la celda de 45 años de Ana y Martínez b10 quiero ahora saber con respecto a 42 ¿cómo sería con respecto a 42? menor que o es igual entonces va a ser menor que es igual y escribo la edad en este caso 42 después él es igual y ahí quiero que noten algo dice falso yo en realidad antes de entrar acá tenía que haberles explicado primero eso pero me olvidé y les pedí que desarrollen pero al salir de esto vamos a entender por qué la respuesta de i termina siendo falso de forma rápida le voy a decir lo siguiente primero supongamos que nosotros tengamos más de dos condiciones en este caso mi primera condición es que sea mayor o igual a 18 la segunda condición es que sea menor o igual a 42 pues supongamos que nosotros estamos evaluando también que no sé la estatura digo por cualquier cosa cualquier otra cosa nomás digo la estatura tiene que ser mayor que 1.60 digo nomás un dato entonces el valor lógico 3 puede que esté señalando una celda diferente donde está la estatura de cada persona y que tenga que comparar también que sea mayor o igual a 1.60 puedo comparar también si tiene inglés entonces uno va a saber inglés otro no sabe inglés entonces ese va a ser mi valor lógico 4 mi valor lógico 5 va a ser si vive en Asunción o vive en el interior y así sucesivamente puede que yo esté comparando hasta 255 condiciones tengo como límite en Y pero de todas las comparaciones que yo hago de forma independiente sí o sí yo voy a tener una respuesta verdadero falso verdadero falso verdadero falso la respuesta de Y va a ser falso cuando por lo menos una de las condiciones que se están evaluando da falso puedo tener supongamos que tengo 255 condiciones evaluándose si 254 dan verdadero y 1 el último da falso la respuesta final de Y es falso para Y todas tienen que ser verdadero para dar verdadero una sola da falso y la respuesta ya es falso por eso ahora cuando tengo dos respuestas una verdadera y una falso la respuesta final de Y es falso lo de poner más condiciones era un ejemplo nada más en este caso vamos a darle ojo hasta acá nosotros todavía no cargamos toda la función si acuérdense que nosotros estábamos en la prueba lógica recién pero como hago para pasarme a ver así como estoy viendo los argumentos de la función y otra vez los argumentos de la función si así como hicimos para ver los argumentos de la función y como era que hicimos para ver los argumentos de la función y en la barra de fórmula hicimos a lo que era que le pedí hacer clic adentro de algo era dentro de donde del paréntesis verde tengo que hacer clic fuera del paréntesis verde ahora lo mejor es hacer donde está la palabra si prueben un poco a ver si se hace un clic donde está la palabra si listo ahí vuelvo a ver otra vez los argumentos de la función si que me falta completar y ya me carga de forma lineal como apareció luego en la barra de fórmula lo que cargamos nosotros en los argumentos de la función y y miren que están todos dentro de la prueba lógica todos dentro del paréntesis de la función y entonces esa es la estructura correcta así hay que cargar si quiero cargar de forma manual por eso les hice primero practicar con el botón fx porque después va a ser un poco más difícil la carga porque ya va a ser más largo digamos ¿verdad? bien ahora pasamos al valor si verdadero en valor si verdadero quiero que ahora nos pongamos en los argumentos que se ven en la pantalla y vamos a escribir lo que pide el punto 2 ¿qué pide el punto 2? si se cumple la condición que arroje el mensaje seleccionado eso vamos a escribir entonces ¿qué? ¿qué pasó profe? siempre fx cuando salió sin querer o porque le diste enter o porque no sé le diste escape no espera que un ratito dale cancelar dale cancelar te muero no ahí está todavía tú vas a darle fx el botón fx lo que tenés que darle ese bueno ahí entra otra seleccionado no ha mitido el otro no ha mitido y ahí le damos aceptar listo ya sale nomás con el formato condicional pero eso vamos a reparar después vamos a darle doble clic y tiene que hacer la comprobación de toditos las edades de las personas entonces vemos que aquellos que dicen no ha mitido son aquellos que están por fuera del rango de 18 y 42 se puede verificar visualmente y los que están seleccionados tienen que ser edades que estén dentro de 18 y 42 entonces eso es lo que podemos ver y no tiene que haber ninguno que esté afuera del rango que diga seleccionado digamos entonces hasta ahí lo que tiene que ver con la función y lo que quiero que ahora escriban porque en realidad quiero que escriban ponete un poco ahí al lado de comprobación un ratito ahí en la celda D9 ahí quiero que escriban las dos pueden escribir lo mismo ahí va a decir posibles respuestas de la función Y así luego quiero que diga ese título posibles respuestas de la función Y eso enter abajo condición 1 vas a escribirlo así condición 1 a la derecha condición 2 a la derecha condición 3 en la otra celda al lado ahí condición 2 a la derecha condición 3 y a la derecha respuesta final bueno debajo de condición 1 vamos a suponer que cualquiera sean las condiciones que nosotros le cargamos adentro de la función y la primera me da verdadero entonces vas a escribir verdadero debajo de condición 1 ahí abajo verdadero vas a poner tranquilo tranquilo bueno quiero que hagas algo quiero que copies ese verdadero debajo de la condición 2 debajo de la condición 3 y debajo de respuesta final también puedo arrastrar nomás si querés hay un mejor ahí hay bueno ahora el verdadero va a estar otra vez debajo de condición 1 debajo de condición 2 y en condición 3 ya va a decir falso ahora le puedes copiar los dos verdaderos de condición 1 y 2 copiado hacia abajo va a haber una nueva fila ahora copia hacia abajo una vez el otro también puede copiar hacia abajo eso hasta ahí va a decir verdadero el de al lado de condición 3 ahora va a decir falso y falso también va a decir la respuesta final la respuesta final ya va a ser falso en todo bueno ahora verdadero va a tener solamente el primero nomás ya uno más abajo va a ser solo verdadero la condición 1 y de condición 2 hasta respuesta final va a ser falso todito falso va a ser la respuesta final también y ahora abajo la última opción todito falso condición 1 condición 2 condición 3 y respuesta final muy bien listo bueno qué es lo que yo quiero hacer con esto expresar nomás que dependiendo de qué cantidad de condiciones yo cargue la comprobación siempre se va a hacer de forma independiente y la respuesta va a ser de forma independiente pero aunque tenga respuesta independiente él va a verificar toda la respuesta y va a darme una respuesta final y la respuesta final según se puede ver solamente va a ser verdadero cuando todas las condiciones evaluadas que en este caso son 3 pero ya vimos que puede ser hasta 255 condiciones todas tengan que ser verdadero para dar una respuesta verdadero por eso se dice que es excluyente cuando una de ellas no no corresponde entonces automáticamente él excluye cualquier respuesta parcialmente correcta y deja como si fuese incorrecta digamos es solamente correcta cuando todas las condiciones dan verdadero y eso es lo que se muestra con esta forma de de cargar los datos sí bueno hasta aquí esto ya está listo pero quiero que esto mismo que copiamos vamos a copiar un poco un ratito desde ahí desde posible respuesta a la función y hasta el último falso quiero que seleccionemos un ratito hasta el último pero así sin control shift nomás así manualmente nomás vamos a seleccionar eso copiamos y quiero que le llevemos ah pero no le tenemos todavía abierto a la función lógica 5 tiene que ser vamos a abrirlo un ratito déjale nomás ahí escape todavía dale nomás escape quiero que hagas clic derecho y le abras a la función 5 esa esa abrile porque ahí quiero que peguemos ese donde dice posible respuesta hasta ahí quiero que copiemos vamos en el 5 y vamos a pegar ahí en el primero no lo puedes pegar ahí puedes pegar ahí puedes pegar y ahí nomás dejarle a ese Maga vos pudiste hacer esto que está haciendo Cintia o no no bueno no importa después vamos a te voy a pedir que copie pero ahora vamos a dejarlo así nomás quiero que eso ya está Cintia guardado hasta ahí y quiero que nos vayamos a traer la función 3 la función 3 parece que es el que ya hicimos todo ahora voy a ponerle nomás ya la pestaña de color muy bien y ahora nos vamos a abrir el 4 pero quiero que dejes de compartir y le vamos a pedir ahora a Maga que nos ayude a hacer el 4 ¿Quieres? ¿Es mí o no? Maga ¿Dónde estoy? No vas a cenar escucho plato que rico y acá están turnando ya que rico tengo hambre ya vamos a terminar ya vamos a terminar este último vamos a hacer pues ya para practicar más la función y ahí está ¿se ve? ¿ya ven ya? ¿verdad? No, no todavía ah yo voy a salir acá no, todavía 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 no tengo no tengo eso es hermosa yo yo no le había visto en la sí claro ok la función 4 bueno la función 4 la misma cosa que hicimos recién vamos a practicar entonces quiero que nos pongamos a la derecha del 23 que es la edad de Manuel Franco pide ahora que se necesitan personas que tengan mayor a 21 y menor a 35 entonces vamos a tener que hacer la búsqueda con la función sí o sea la prueba lógica con la función y pero primero vamos a tener que insertar la función sí entonces hace nomás así como hicimos recién con fx entonces clic en fx para que salga el nombre de la función sí primero así muy bien ahora escribimos la función y y paréntesis de apertura paréntesis de cierre sí o sí ¿cómo la va a función? perdón y no me escribí y paréntesis de apertura paréntesis de cierre eso ahí cuando voy a escribir la letra el nombre de la función y le pones paréntesis de apertura y de cierre el xel entiende que es una función si escribí la letra y no le escribí los paréntesis el xel piensa que es una letra nomás sí bueno en este caso ¿qué era que hicimos después de escribir el paréntesis? ¿para qué era que le pedí escribir el paréntesis? ¿para qué era? algo teníamos que hacer ¿qué era que hicimos? ¿se acuerda Amado o no? no era clic en la barra de fórmula en el paréntesis de color ah sí 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 para eso ahora que le escribimos el paréntesis sí entonces vamos a tener que ir a hacerle clic en el paréntesis de color ¿dónde está ese? sí muy bien ahí entonces los argumentos se ven ahora de la función y y ahora hay que empezar a hacer los comparativos y las comprobaciones por edad cada edad por separado entonces valor lógico 1 vamos a darle otra vez clic al argumento de valor lógico 1 que está ahora eso y ahí empezamos señalamos la edad de Manuel Franco primero quiero saber cómo es con respecto a 21 lee un poco para ver cómo es con respecto a 21 mayor a 21 y menor a 35 ojo que no dice mayor o igual dice mayor no hace falta escribirle él es igual solo le escribo el mayor que al 62 perfecto al 62 y ahí selecciono perdón escribo la edad que corresponde 21 en este caso ahí ya está la primera comprobación la condición 1 ahora me falta la condición 2 bien ahí de vuelta la misma celda va a ser de 10 con respecto a 35 ¿cómo va a ser? menor al 60 ¿menor qué? al 60 sí al 60 está bien pero te faltó el al parece o el 60 del teclado numérico no el teclado QWERTY ay pues no sé qué pasó el hambre más fuerte ya a esta altura no no seleccione ¿en serio? ¿seguro? bueno ahí salió ahí salió menor a 35 y ahí va a salir una respuesta verdadero en los dos casos por lo tanto ya se ve verdadero al final que va a ser la respuesta pero todavía no está toda la función lógica nos vamos entonces a hacer clic en la función sí pero allá de la barra de fórmula para que los argumentos de la función sí aparezcan de vuelta entre el panel de argumentos bien y ahí se ve otra de valor sí verdadero me voy a hacerle clic ahora al valor sí verdadero y escribo lo que pide el punto 2 ¿qué dice el punto 2? adecuado adecuado muy bien y si no descartado de lujo aceptar y ya estamos al darle a aceptar entonces vemos que ya hay una respuesta ahora le damos doble clic para copiar en toda la columna bien perfecto entonces se ve una partida de adecuado una partida de descartado y lo que nos falta es el formato condicional hacemos la regla del formato condicional y hasta aquí llegamos entonces nos vamos inicio ahí mismo donde está seleccionado está bien nos vamos a inicio botón de formato condicional empezamos con nueva regla o con administra regla eso ya depende nomás de como ustedes quieran hacer contando arriba abajo el segundo ahí si queremos usamos valores de la celda o texto específico eso ya depende de ustedes igualada igualada muy bien adecuado 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 tiene que ser fondo color negro adecuado muy bien vamos al botón de formato y ahí tiene que ser fondo dice sí correcto relleno tiene que ser relleno relleno tiene que ser color negro muy bien aceptar la letra probablemente no es negro baja un pochitito ese tú para que se vea la fila 7 quiero que que bajes tu nueva regla de formato un ratito no ese panel que estamos viendo ahí en el medio que está delante del peso quiero que le muevas hacia abajo allá desde el título donde dice nueva regla de formato ahí desde ahí hace un clic sostenido y bajas ahí lo que estaba tapado decía ambos con letras amarillas entonces hay que entrar otra vez en el botón de formato y nos vamos a fuente y en fuente ponemos el color en amarillo y le damos aceptar aceptar si llevamos un poquitito más arriba otra vez para darle aceptar ahí vamos a ver que ya está la primera regla ahora la otra regla la otra regla es contando arriba abajo otra vez igual a en este caso la otra respuesta es el descartado bien ahora este va a ser formato la letra otra vez amarilla ahí en color podemos entrar y ponerle amarillo y en el fondo relleno tiene que ser naranja eso ese mejor ese mejor aceptar 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 ella tiene que salir toda la columna con los dos adecuado en negro y amarillo y descartado en naranja y amarillo estamos bueno hasta aquí avanzamos por hoy la siguiente clase si podemos vamos a tener el miércoles si pueden si porque yo no puedo no más el tema de los viernes entonces dejamos hasta aquí yo creo que hoy avanzamos muchísimo vamos a guardar y nos vemos en la siguiente clase ¿les parece? voy a procesar y le voy a estar pasando los correos con el link de las clases bueno estamos que pasen bien nos vemos chau chau